de candanga como rundanga sobre todo por Otis oye esta lucha la pidió Riddle y aquí no está la víbora perdón la interrupción, perdón damas y caballeros estoy aquí para informarles oficialmente a todos aquí esta noche que la siguiente contienda ahora se va a realizar como una lucha clasificatoria para Elimination Chamber, el que gane entre Riddle y Otis va a ser añadido a la lucha dentro de la Cámara de la Eliminación señor árbitro oficial haga sonar la campana ¿y por qué puedo creer yo que Riddle se merece esta oportunidad? ¿por qué? ¿y por qué se la merece Otis? no, ni modo de dos, deben darse la KO por ejemplo arrollaron a Riddle debo recordarte que es mitad de los campeones en pareja de esta marca y Riddle es mitad de Arcade Raw ¿y? ¿qué más? ¿y? oye, es un camión humano Otis bien bueno que sea él lo dejó, sin alma, vida y corazón en la esquina acaba de aplastar a Riddle aplastante puede ser un Otis dentro de la Cámara de la Eliminación ¿sabes? wow, le dispara toda la espalda ¿usted imagina que se haga como campeón? de WWE, un miembro de la Academia Alfa wow, suben las acciones entonces de Chad Gable alma o mejor dicho te abraza en el pecho fue sin ganchos a los costados para Riddle oye, no, que se le dieron ahí en el costado de la cabeza y lo derriban al pobre pro original a ver si se le va lo de mala persona o de mala gente haciéndole trampa con Gustavo el maestro Gable que suplex reforzado termina, acabalo, acabalo, acabalo la mejor versión de Otis que hemos visto en WWE y lo aplastó ya está es todo, Gabriela, se acabó oh no, Dios, pero no para Riddle todavía no se lo han dicho a Riddle él ni sabe lo que está pasando wow es lo que llaman un haymaker o sea, un puño descomunal y ahora le va a arrancar la cabeza mira la presión en el cráneo y le quiere arrancar la mandíbula inferior sí, a lo mejor con suerte lo deja un poco, no sé pero mira, el público está pasando a Riddle Riddle volviendo al combate con ganchos abajo, derecha, arriba, pero acá al revés y lo frenaron qué va, Gabriela qué va, Gabriela está con este tronco de árbol llamado Otis una secuoya con dos piernas qué revés brutal para Riddle a mí honestamente no me da ninguna lástima a todos los que Riddle ha hecho todas las maldades que ha hecho todos los inventos yo soy el tronco de árbol dice Otis tiene que pagarse pobrecito, no tiene cerebro pero sí es grande y poderoso aparta las patadas de Riddle le quema el pecho mejor dicho se lo hundió con el antebrazo arremete sobre su zona media Riddle está absolutamente perdido bueno, digo, más que de costumbre nunca demos por perdido a nadie menos a Riddle en una lucha no sé, cabrera yo lo veo bastante perdido mal caído desaparecido en el abdomen termina afuera el ring adolorido Riddle oye, oye tienen que regresarlo al ring maestro quebo no, no, no él no puede tocarlo y el árbitro se lo advirtió ni se atreva parece que esto va a terminar con cuenta de 10 afuera oye, pero Amphibio cuenta más rápido 6, 10, el árbitro está regresando Ruelos lo quieren ayudar ataca con tremendo empeñón a la zona media Otis pasa por encima del va al otro lado viene y otra vez estrella contra una pared humana nada de lo que ha hecho absolutamente nada de sus maldades ha tenido efecto en Otis mira eso un objeto inamovible Otis bueno que le dedique la derrota a Randy mueve el ataque Otis ouch un mazo en el pecho con confianza vamos se te cayera mal imagínalo Otis por favor que más castigo a la cabeza y la quijada de Riddle Riddle nunca le va a perdonar que fueran justamente los miembros de la Academia Alpha quienes triunfaran en el combate por los campeonatos en pareja y lo dejaran guindando ahí a Randy codazos no le sirvieron de nada porque lo castigan con tremendo golpe en la nuca y luego estrellón brutal contra Lona busca distancia Otis super codazo a Bionico le hundieron al esternón al pobre Rero ya sé quién no va a la cámara de la eliminación miren primero esto y luego ese codazo que acabamos de presenciar hay combates y hay combates y estar en una cámara de la eliminación un combate tan duro tan agotador tan peligroso con las impresionantes super estrellas que ya están dentro del combate Otis se ve mejor ahí Cabrera la cuenta era para Otis asigándole la garganta una cuerda inferior a Rero y ahora se le montó encima está surfeando oye cuidado que va que va es un hombre íntegro otra vez Otis guillotinazo se durmió en los laureles Otis y lo acaban de sorprender y ahí viene Rero el brincante por encima de la cuerda bonito antebrazo a la cara para Otis lo hacen retroceder otro más a la mandíbula busca distancia viene toda máquina tremendo antebrazo a la cara para Otis lo logró esta vez y llega pero que lazo le pusieron ahí a Rero están viendo una pared de ladrillos y este se acaba de chocar miren como estrelló su humanidad Rero contra esa pared de ladrillos hay veces donde no sé uno sabe que no tiene más nada que hacer y debe rendirse este es el caso de Riddle que me va a buscar aquí va a salir pero parado ahora déjame decirte que aquí Otis está perdiendo el tiempo debió haber intentado la cobertura hace rato es que se siente muy seguro y quiere seguir impresionando al universo por él y por la academia agarra la quijada la otra agarra en el cráneo en problemas otra vez Rero vamos 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 que está cerca de la victoria imagínate la cámara de la eliminación Otis no sé si busca la rendición de Riddle de esa manera no creo que la vaya a conseguir rodazo otro más el tercero para Otis pero qué antebrazo en la espalda para Rero y está otra vez de rodillas otra vez lo levantan por la truza a Rero ahí de pie palma 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 derecha izquierda cancho va patada viene a la cabeza todo eso para Otis otra y otra y va aumentando en poder increíble y ahora cambiaba de pierna pero lo engaña para suplex cruzadito por tramposo oye contacto con las cuerdas y él va a seguir como si nada pero está lastimado Otis para el ataque no hay nadie en casa frenó al tiempo y lo sorprende con tremendo golpeante brazo ahí viene Riddle lo distrae Sean Gable al árbitro no puede no puede está perdido Carlos está dando lo último no le queda más en el tanque evita el paso de Otis lo va a enganchar lo hace girar lo desenrolla como un espantado en la cabeza lo puso Kroki que super rodillazo a la quejada le sacudió la masa encefálica y está medio noqueado Otis para un sentón pana y ahora ha buscado una victoria mis panas el pro original a punto de vencer para ir a la cámara de la eliminación en búsqueda del campeonato de WWE oh lo bloquea el regao quería buscar pero frena con codazo en toda mandíbula Otis otra vez la maníobra aérea y le cayó en efecto Otis lo domina uno dos y ya gana el super pana el pro original acaba de vencer a Otis y va a la cámara de la eliminación no puedo creerlo esto que acaba de pasar y la consecuencia de lo que acaba de pasar será que será que tú me podrías salir de la eliminación ya me tomo campeón de WWE para ser estelar en WrestleMania Cabrera déjame decirte que después del sacrificio que ha atravesado en esta lucha bien podría ser el caso que triunfe en la cámara de la eliminación bueno el talento es algo que no le voy a negar que gran capacidad tiene para soportar castigo si y eso me deja saber que la cámara va a recibir cualquier clase de castigo y es capaz de reponerse ante lo que le lancen le dio con todo Otis como le dio la gana si esta movida final hace el Seltopana después de la Buzonpana para llevarse la victoria a mis panas y va a Elimination Chamber acaba de comprarse el boleto para ir a la cámara de la eliminación en busca del título de WWE Reynold fue una super estrella que hoy mismo lo sabremos quien será será AJ Styles será Rey Misterio ahora todos a nivel de leyendas claro exceptuando